Estaba escondida y nadie la ve ¿Dónde está? Estaba escondida, nadie la ve 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 ¿Otos ustedes vos muñequitas nací la que está escondida? No, 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 no Era mi varita la que estaba escondida, mírala Estaba escondida, nadie la ve Es el mismo problema que tiene mi tío Fulgencio Que tiene problemas con Hacienda Vamos a jugar a los encantados No, vamos a jugarles escondidas en pareja Sí En pareja Ok En pareja Pero somos cinco ¿Qué te entiendes? ¿Qué te entiendes? Yo no me quiero esconder así Con él no, está muy feo Ah, tampoco Ok, se van a esconder de pareja Yo cuento Yo cuento Si tú te vas a ir a esconder de parejas A ver, cuéntale Pero ¡A uno! ¡Maruca! 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 Espérame, espérame, espérame Espérame, tantito No es eso No es eso de esconderse de parejas No es eso de esconder de parejas Que buena palabra Paloma, 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 paloma Que buena paloma, palomita, pal paloma Paloma, 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 paloma Paloma, paloma como a la hacía No, suerte ya, ya Si van a estar aquí todos juntos Vamos a esconderse de parejas ¡Sí! ¡Eres otra de nuestras parejas! ¡Qué buena paloma, palomita, pal paloma! ¡Pala, paloma, paloma, paloma! ¡Ya, hombre! ¿Qué pasó? ¡Cuéntale, Mario! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Vamos a escondernos together! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por pares! ¡Anda! ¡Cien! ¡Por Cistreano y Loki! ¡Repitis! 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 ¡Ay, Maruca! ¿No te había visto así? ¡Por Cien! ¡Cistreano y Loki! ¡No nos traen por ellos! ¡Cien! ¡Allá está la princesita, en serio! ¡No nos traen por ella! ¡Ay, no! ¡Ya lo voy a poner! ¡Por acudas! ¡Y me siguen buscando! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¿Para eso querían esconderse? Es que traía un popote y estábamos tomando cerveza... Digo, agua... ¡Porque trae los labios pintados, Marquitos! ¡Ladios compartidos! ¡Manuca! ¡Ven acá! ¡Me la enseñó, Mario! ¡Me la enseñó! ¡Me la enseñó en lo oscuro! ¿Se lo enseñaste en el oscuro? ¡Y también le lo... ¡Y lo vi! ¡Y brillaba! ¡Está nuevo! ¡¿En serio?! ¡Nadie lo ha estrenado! ¡¿Qué le enseñaste?! ¡Mi pulsera no es lo que me regaló a mí? ¡Ahí te oigo! ¡Deja que me la enseñe también! ¡Ah, no! ¡La pulsera, no! ¡No, no, no! ¡No la pulsera, hombre! ¡Yo no tengo pulsera! ¡No, pero tienes uno al lado, mira! ¡Ah, no! ¿Tienes uno al lado? ¡Sí, él sí! ¡El castigo que se te quitó! ¡Déjame contar a mí! ¡Déjame contar a mí! ¡Ok! ¿Quién va a contar? A, B, C, D, 11, 16, 11, 10 ¡Uno a todos mis compañeros! ¡Uno a todos mis compañeros! ¡Uno a todos mis compañeros! ¡Está bien! ¡¿Quién es el marco? ¡Nadie! ¡¿Qué?! ¡Que no me apodoto! Llamense la técnica para oírlos. Ahora que cuenten a ti, ahora que cuenten a ti. Yo cuento, yo cuento. ¿Quieres que les cuento? ¡No! ¡Sí! ¡Yo no! ¡Ah, se cuento el cuento! Bueno, yo cuento, yo cuento. Había una niña que tirajaba a ti, que se tiró a la serie. Estaban enamorados de los soldaditos y marchaban así. Un, dos, tres, cuatro, siete, ocho, siete, ocho. ¿Por qué está más grande? ¿Por qué están hablando de mí? No sé, ¿qué deseo? Una, dos, tres. ¡Ay, qué me huele! ¡Ay, dos, tres, cuatro! ¡Ya! ¡Ya, los voy a... No vayas a creer que estamos por el abanico. ¡Ay, pero ¿por qué se me ha escondido? Este abanico me está echando mucho aire, este abanico. ¡Hacía mucho amor! ¡Sí, pero déjalo! ¿Por qué no quieren jugar conmigo? ¡Mira dónde me agarran! ¿Tienes que agarrarlo? ¡Joder! Ya la tiene aguada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya está jugado? ¡Ahí! ¡Am, am, am! A ver... ¡Un, dos, tres, por nosotros! ¡Un, dos, tres, por nosotros! ¡Un, dos, tres, por nosotros! ¡Un, dos, tres, por mis compañeros! ¡Ya, ya nos dijimos! ¡No, no! ¡Así no! ¡Tenía corriendo a Chobalda! ¡Pero se ponen de acuerdo! ¡Se te ha dado mucho! ¡Te tardaste cuatro horas, Marquitos! ¡Ay, yo pensé que me llegó primero! ¡No eres hermano de la porrista, ¿verdad? ¡No! ¡De Araceli! ¡Chocolo! ¡Estaba caliente pero me besó de este lado! ¡Ya era usted hermano de Araceli! ¡Está llorando, está llorando! ¡Está llorando! ¡Es que! ¡Porque ya! ¡Así que las cosas a veces llegan y a veces se pierden! ¡No se lo sé! ¡Pero es que yo! ¡Yo nunca pierdo porque yo siempre! ¡Todo pedo! ¡Todo pedo! ¡Y ahora no puede nada! ¡Yo también a veces me echo pedo! ¡Mamacita! ¡No te preocupes! ¡Ay! ¡Es que sí! ¡Quieres volver a contar y nos encuentro, ¿sale? ¡Pero es que! ¡Tú vuelve a contar! ¡Pero ya no me van a esconder siempre! ¡No, no, no! ¡Ya no! ¡Ay! ¡Qué padre! ¡No te pongas triste! ¡Te voy a ir a prestar! ¡Ay, sí gordita! ¡Pero que te cante! ¿Ok? ¡Pero que te cante! ¡Pero que le cante! ¿Tú le vas a cantar? ¡Sí, que le cante! ¡Ah! ¡La Torre! ¡No! ¡No te lo recomiendo! ¡Cándale la del disco TV! ¡Este es! ¡La ocho de lado B! ¡Y segundo sencillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me agárrense ahí tan fuerte! ¡Toda la gente hermosa, dice! ¡Esto es de edición reggaetón! ¡Ay! ¡Elién! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ay! 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 Están los señores siendo popados, júdense puente porque hueles de nacho. Cuando me huela la boca, cuando me huela la boca, y me gusta la quinta, y te lo hito a la manta, y todos con un pueblo con la mano por arriba. ¡Eye! 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 ¡Gracias! 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 Y si quieres un show completamente diferente, pero súper divertido y entretenido, es el momento en que tú busques a la princesita Onocelia. Y los van a encontrar en el salón de juguetes, y los teléfonos son bien fáciles de aprender. 83, 11, 40, 20, 83, 11, 40, 20. Llama ya, porque sin fecha te vas a quedar. Recuerda que ahí tenemos todos los shows de su preferencia. De todas las princesas, de piratas, de vaqueros. ¡Bueno, bueno! ¡Está de payasos! ¡De payasos, los payasuguetes! ¡Está bien divertido! ¿Cómo no? ¡No lo traigo! Sí, me encanta la idea, sí. Me encanta, y si usted quiere un galanazo para que le entreguen su regalo, si usted quiere la persona indicada para que su quinceañera se luzca, aquí está él. Aquí estoy. Ahí está, mira. Yo pensé que era tu manito. ¡Veite, veinte, veinte, siete, uno, ocho, siete! ¡Ay, no! De luego, el ocho, once, nueve, seis, cinco, 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 ochenta y uno. Marca, tenemos hambre, quiero comer. ¡Ay! Y si quiere, todavía no hay teléfono. ¡Ya tengo! ¡No! No, nadie me va a contestar, pero mira, les voy a dar. Veinte, ochenta y nueve, cero, seis, noventa y cinco. ¡Ven, despacito, papá! Despacito. ¡Veinte, ochenta y nueve, cero, seis, noventa y cinco! ¡Sí! ¡Veinte, ochenta y nueve! ¡Ya, mamá, ya! ¿Por qué? ¿Qué fecha te vas a quedar? ¡Ay, qué morre! ¡Lamule98.9 aroba.gm.com ¡Sí, le cambia! 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 ¡Sí, le cambia!